El piloto oaxaqueño Emilio Velásquez participará en el noveno rally Sierra Juárez que se correrá el próximo fin de semana 29 y 30 de agosto en nuestra entidad. Es un evento que lleva 11 años haciéndose, un poco más pero lleva 11 años haciéndose aquí en Oaxaca, 3 años antes hizo de Puebla a Oaxaca y un año de Tehuacán a Oaxaca, era un evento que teníamos compartido con el Puebla Automobile Club y con el CEMAC que se llama Chrono de Traje de Eventos Motores que son los clubes de Tehuacán y de Puebla y posteriormente en el 2004 se consiguió que se hiciera allá en Oaxaca, entonces es un evento que lleva 11 años haciéndose y ahora ya es prácticamente oaxaqueño totalmente, 100%. El viernes 29 a las 21 horas se realizará la arrancada ceremonial en el andador turístico frente a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán para que el público observe los diferentes carros que participarán. Entonces ahora regresamos a lo que es Díaz Ordazco, Ajimoloyas y Llano Grande que es una carretera más difícil, más técnica, tiene mucho más grado de dificultad, los pilotos y los automóviles tienen más complejidad ya que arrancas a una altura sobre el nivel del mar de 1650 metros, sobre el nivel del mar más o menos, y en 18 kilómetros subes a 3300 metros. Los motores comenzarán a rugir el sábado a las 9.30 para dar inicio a la competencia en la población de Díaz Ordaz, Tlacolula. Los dos años anteriores hemos ganado el primer lugar absoluto de Ojale, el año pasado fuimos campeones nacionales absolutos, somos el único oaxaqueño que ha logrado lograr este tema, este campeonato, el campeonato nacional de Ojale es absoluto, esto quiere decir que el año pasado fuimos los mejores de México. Cabe mencionar que Emilio Velásquez ha sido campeón en dos ocasiones anteriores y es el único oaxaqueño que ha logrado ser campeón absoluto del rally nacional. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, reportó para MVM Deportes, Yair Toledo.